El escándalo por el caso Penta también, el caso Cabal ha dejado al descubierto la relación entre el empresariado y la política chilena. Estos hechos han provocado distintas consecuencias, entre ellas, por ejemplo, y se lo contamos, el que los controladores del holding estén en este momento en prisión preventiva y que el hijo de la presidenta Bachelet haya renunciado a su cargo en el gobierno. Vamos a conversar en mayor profundidad de la relación del dinero, la política, de lo que está pasando hoy día también con el mundo empresarial. Nos acompaña en el estudio de CNN el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Andrés Santa Cruz. Señor Santa Cruz, gracias por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un gusto estar aquí, Verónica. Andrés, ¿qué reflexión ha hecho usted respecto a lo que hemos vivido? ¿Caso Penta, caso Cabal? Mira, la verdad que, como lo he manifestado siempre, yo creo que todos estos hechos que hoy día conocemos y que hemos venido conociendo en el último tiempo son hechos no solo lamentables, sino que son también hechos condenables y que merecen nuestra más absoluta y categórica condena, como decía anteriormente. Y lo más importante es ver cómo abordamos este tema de aquí para hacia adelante. Y cuando digo de aquí para adelante es porque lo que sí también tenemos que preocuparnos es que todas las personas, instituciones, empresas particulares, lo que sea, que hayan cometido delitos, estos deben investigarse y a mi juicio deben sancionarse en forma ejemplarizadora. Y en ese sentido, ¿en qué está la CPC cuando ha habido, o en qué ha estado la CPC cuando ha habido ilegalidades cometidas por algunos de sus propios componentes, de los propios empresarios? La Polar, la corrupción de la farmacia. Nosotros en esta materia, paciente bien honrado, hemos tenido un solo discurso. Yo el año 2013 recién asumido que me tocó intervenir en Enade y cuando estaba el caso Cascadas, pero no era refiriéndome a él, y había algún cuestionamiento y dije, mira, aquí no nos equivoquemos. En este país llamemos al pillo pillo, llamemos al sinvergüenza sinvergüenza, pero también al inocente, preocupémonos de llamarlo inocente. Lo mismo he hecho yo en todas mis intervenciones públicas, condenando este tipo de hechos, pidiendo que se investigue, y exigiendo que haya una sanción correspondiente, que es la sanción que da la ley. Independientemente de eso, también he manifestado, que creo que es importantísimo, que cuando empresas o personas, perteneciendo a gremios, y en este caso hablo de los gremios empresariales que yo represento, incurren en estas conductas, se prueban estas conductas, la justicia los condena, nosotros no podemos permanecer impabios y no podemos hacer nada. A mi juicio esas personas o esas empresas, una vez debidamente, una vez concluido el debido proceso, deben ser sancionadas, y esta sanción debe ir desde la suspensión de sus derechos de socios hasta su expulsión. ¿Y quién ha salido de ustedes? Hoy día en una entrevista en la tercera venía citado, bueno, el que finalmente se ha descubierto que un empresario haya sido sancionado por violar la legalidad debe ser expulsado del club. ¿A quién ha sacado del club? Bueno, yo creo que en esa materia estamos al debe, y lo otro que estamos al debe es que la justicia se demora mucho rato en fallar, y nosotros necesitamos esperar los fallos de la justicia. Eso en todo orden de cosas. No es la materia de los escándalos empresariales. Cuando alguien le hace acusaciones de otro tipo, no podemos nosotros actuar y heregirnos nosotros en jueces. Para eso hay una legalidad. Pero el día que eso ocurre, sin ninguna duda que nosotros tenemos que tomar acciones decididas y no pueden seguir, a mi juicio, perteneciendo a los gremios, que incurran en faltas graves. Pero André, en el caso de la colusión de la farmacia hace rato se sabe que se coludieron. En el caso de los pollos, en el caso de las navieras. Cuando ha habido casos que efectivamente, seguramente la justicia no ha dado su último veredicto, pero hay gente que ha ido presa, hay hechos que lo han demostrado, y hay empresarios que siguen jactándose de ser empresarios o de pertenecer a la CPC. ¿Hay ahí una autocrítica respecto de lo que ha ocurrido ahí? Yo te quiero aclarar lo siguiente. Sin ninguna duda que siempre hay autocrítica, no en esta, sino en todas las circunstancias, porque uno siempre puede hacer las cosas mejor. Pero el único caso cerrado de los que tú me nombras es el que dice relación con el caso de la farmacia. ¿Y qué pasó? Y yo no conozco a qué gremio estaban afiliados las farmacias, y por lo tanto si se tomó una sanción, y sería aventurado decirte, si ese gremio al cual estaban aventurados, asociada a las farmacias y pertenecidas, no tomó una sanción con ella, me parece que ese gremio está en falta, y debe, a lo menos, aunque sea muy tarde, corregirlo. ¿Qué le duele más a un empresario hoy día en Chile? ¿El rechazo social, el rechazo de sus pares, estar preso hoy día y sometido a una investigación por haber defraudado al Estado con los impuestos, por haber emitido boletas ideológicamente falsas, o la sanción judicial propiamente tal? Pues yo creo que más que lo que duele a empresarios, es que lo que duele a la persona en forma particular, y todos tienen distintas consideraciones, a algunos puede que les importe más la sanción judicial, a otros la sanción social, pero lo que es importante es que ninguna de estas cosas queden en la impunidad. Yo no podría decir, esta es la generalidad, que es lo que les duele más. Esto depende de la naturaleza humana, y a algunos les duele más unas cosas, a otros les duele más a otras. ¿A usted le sorprendería si se supiera que hay otras empresas que también cometen irregularidades? No sé si ilegalidades, pero irregularidades. Uno se pregunta a Penta, que es un tremendo holding, ¿tenía la necesidad de pedir boletas ideológicamente falsas, de hacer todo lo que se está intentando probar? Uno dirá, bueno, uno que es más chico probablemente, por intentar también pagar menos impuestos, porque no podría ser lo mismo. A mí nunca me sorprende de que algún particular o alguna empresa cometa alguna falta, porque en la vida todo el mundo comete faltas, y el que diga lo contrario no está diciendo claramente la verdad. Todo el mundo comete faltas, pero no por eso, el que todo el mundo cometa faltas, no significa que esas faltas no deban sancionarse, que esas faltas no deban investigarse, y que no deban recibir una sanción ejemplar y cerrar ahora. Ese es el tema. Yo creo que lo importante es que nosotros nos preocupemos de investigar y ver dónde se han cometido las faltas, y sancionar de acuerdo a la legalidad vigente a los culpables. En el caso Cabal, no hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna falta propiamente tal, cuando el vicepresidente del Banco de Chile se reúne con el hijo de la presidenta. ¿Fue imprudente? ¿Cómo calificaría usted eso? Yo la verdad que lo que manifiesto, y lo vuelvo a reiterar aquí, yo creo que a cualquier persona, se llame un controlador de un banco, el dueño de una casa, el dueño de una zapatería, el dueño de una empresa, le avisan que la nuera de la futura presidenta y el hijo de la presidenta quiere que lo reciba, lo va a recibir. Eso pasa, de todas maneras, no me vengan con cuentos de que alguien no lo haría. Lo haría, yo lo hubiera hecho, y creo que la gran mayoría, si no todos los chilenos hubieran tenido una actitud similar. Si le dicen que va a su casa, la nuera de la presidenta, con el hijo de la presidenta, estoy seguro que todos estamos ahí para uno abrir la puerta y recibirlo. Ya, lo recibe, pero ¿le daría un crédito cuando el resto de los bancos no se lo ha dado porque no hay piso financiero en una empresa para dárselo, por ejemplo? Una cosa es haberlo recibido y esa es mi postura. Lo que sí, tengo que también ser claro, es que en el caso del crédito, llama la atención que a una empresa con 6 millones de pesos de capital, que es lo que se dice, sin flujos, se le hayan prestado 6.500 millones de pesos. Dudo que me hubiera prestado a mí los 6.500 millones en esa condición. Pero también quiero decir que el banco cursó este crédito, este crédito se lo pagaron y el banco no solo no perdió plata, sino obtuvo una utilidad por ese crédito. Esos son los antecedentes. Ahora, lo importante es ver si el crédito se otorgó de acuerdo a las normas que tienen los bancos para otorgar estos créditos o aquí hubieron causales subjetivas que otorgaron ese crédito. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo en algún momento del 2014 usted dijo, aquí hay un desfile de políticos que andan detrás de las empresas pidiendo plata porque era una lógica que se venía repitiendo, demostrando que había un interés desde la política hacia los empresarios. Para este caso en particular, podría haber sido al revés, que hubiera un interés particular desde un empresario hacia el mundo político y en particular hacia la presidenta que iba a entrar a gobernar en marzo. No lo veo, porque la verdad es que aquí la entrevista la pidió alguien relacionado con el mundo político que provenía del mundo político. Y yo lo que dije es que aquí no nos equivoquemos. No son las empresas las que han estado detrás de los políticos para aportarle a sus campañas, sino que los políticos en forma principal han estado detrás de las empresas para conseguir financiamiento para sus campañas. ¿Y cuánto más de ese desfile falta que uno pudiera conocer? Porque hemos escuchado a Ana Fonvaira, a Salaquieta, a Novoa, a Andrés Velasco, a Iván Moreira. Yo estaba hablado de un desfile. ¿Faltan muchos por conocer? No, no. Es que yo creo que una cosa es desfilar y que usted vaya a pedir plata y otra cosa de que el aporte de plata sea lícito o no sea lícito. Porque usted lo puede venir a ver y es lícito que lo vayan a ver y es lícito que haya un desfile que a veces es más corto, otras veces más largo. No tengo idea. Pero que usted aporte como contempla la legislación y como esperamos todos los chilenos que se aporte. Una cosa distinta es prestarse para evadir impuestos, es prestarse para emitir boletas que no corresponden a servicios efectivamente efectuados, etc. ¿Qué diferencia podría haber en que sea una empresa la que da la donación a que sea el controlador de esa empresa, el dueño de esa empresa que lo haga de forma particular? Si al final aquellos que están intentando separar la política de los dineros dicen bueno, si la presión se puede ejercer igual. La diferencia es si la presión la ejerzo como empresa o si la ejerzo como persona pero al final puede llegar a ser lo mismo, ¿no? Es que yo creo que no es exactamente lo mismo porque esto tiene dos matices. En primer término, cuando una empresa que tiene muchos dueños porque la mayoría de las empresas no son unipersonales aportan a la política que es algo controvertido, que es algo que provoca pasiones que además hay distintas posiciones usted está aportando la palata de todos a una candidatura en específico. En cambio, cuando yo formo particular con mis recursos, mis recursos que pagaron impuestos yo le quiero aportar a un partido o le quiero aportar a un determinado candidato a mi juicio hay una diferencia no menor. Y por eso yo he manifestado siempre que mi ideal es que ojalá en el financiamiento de la política haya aporte estatal pero también haya aporte privado y que ese aporte privado sea aporte de las personas que también tengan un incentivo tributario para poder hacer ese aporte y que ese aporte también pueda ser reservado y que se vaya pasando poco a poco a que se vaya acabando lo reservado para llegar a una completa transparencia pero en esta primera etapa creo además conveniente que sea reservado. Ahora bien, el que alguien aporte no significa de que esa persona va a extorsionar y segundo, uno va a extorsionar el otro tiene que ser sujeto de extorsión y aceptar la extorsión. Es decir, si uno no ha hecho nada ilegal usted político que le dieron recursos usted no aceptaría ninguna extorsión y la otra cosa es que yo creo que los políticos chilenos tampoco, con excepciones como hay en todos los ámbitos hay excepciones en los empresarios con mal comportamientos hay excepciones en el gremio también de los periodistas en el gremio de los profesores y así en todos esto no, las malas conductas, las malas prácticas las frescuras, pongan el nombre que quieran están radicados en todos los ámbitos de la sociedad aquí no es una condición ni social, ni económica, ni profesional a ser sinvergüenza o no ser sinvergüenza. ¿Por qué cree usted entonces que se ha demonizado? Hay una imagen demonizada de los empresarios y le recuerdo la frase del actual gobierno cuando hace algunos meses dijo los poderosos de siempre para hacer una campaña ¿Por qué? Yo creo que en primer término eso fue una frase más que desafortunada y yo creo que los poderosos de siempre el poder en general va cambiando en distintos ámbitos hay gente que tiene poder en el ámbito sindical que tiene poder en el ámbito empresarial en el ámbito político en el ámbito comunal si lo importante es que la gente que tiene poder lo ejerza con rectitud y lo ejerza por valores superiores y buscando el bien de Chile. Pero en general se les demoniza ¿por qué siente usted que se genera esa imagen? A ver, lo que pasa es lo siguiente que aquí han habido casos a mis juicios de una gravedad muy importante entonces cuando hay estos casos de connotación pública y de gravedad muy importante sin ninguna duda hoy día la ciudadanía generaliza y demoniza si cuando, a ver hablemos de casos que han afectado a otro tipo a otras instituciones cuando se habló cuando se hablaba de pedofilia y había profesores que abusaban la gente decía a ver hoy voy a ir a mi jardín infantil porque la verdad existe la posibilidad de que todos los que están a cargo de mis niños estén abusando entonces la gente hay una tendencia a generalizar hay una tendencia en la sociedad a esta generalización a mi juicio y lógica sin prueba alguna fácil además y para evitar esa generalización y al final que no se echen todos al mismo saco ¿qué debiera hacer la CPC con la próxima administración? usted va en retiro ya y hay elecciones más allá de esperar el fallo judicial y que sea finalmente la justicia la que se pronuncie ¿qué acción en concreto debiera haber? no hace mucho había casi que un manual de conducto un manual de ética que estaba por ahí propuesto desde el comportamiento que debiera hacer entonces la CPC bueno nosotros creo que hemos hecho y hemos hace bastante tiempo inclusive mi antecesor partió viendo un tema de teniendo de preocuparnos del tema de la ética hemos creado comisiones pero aquí la ética tiene que ser al interior de la empresa la ética también tiene que ser formada en los colegios también en las familias es decir nosotros tenemos que hacer nuestra pega y probablemente nos falta mucha pega que hacer porque cuando todos los casos que hemos visto esperaríamos que fueran mucho menos y por tanto alguna culpa tenemos de haber hecho un poco la pega pero yo creo que aquí hay falta una pega importante por hacer de toda la sociedad yo creo que aquí no puede lo que pasa en esta sociedad es que hoy día mucha gente encuentra muy bueno decir yo me fregué este otro a ver pero si hablemos de los comportamientos de los ciudadanos el 25% de la gente no paga en San Santiago y la gente se van a gloria de no pagarlo ¿cuánta gente presenta licencias ideológicamente falsas? licencias que no son verdad y por lo tanto se hacen de recursos que no le correspondería que tiene la misma connotación de lo otro es decir tiene la misma influencia alguien me dirá los montos son distintos pero este es un cuento de montos no no es un cuento de montos de la actitud o no de la actitud y la gente se van a gloria de eso ¿sí o no? entonces aquí hay a mi juicio un tema de formación ética nuestra y yo creo que aquí estamos todos al debe tenemos que preocuparnos de que esos tipos de actitudes en todos los ámbitos y en todas las materias sean condenables por nosotros y eso creo que nos hace falta como sociedad cuando yo le preguntaba Andrés respecto de que iba a ser la CPC o cual es el desafío que le llega al próximo presidente de la CPC tiene que ver porque claro uno escucha al mundo político escucha al gobierno y dice bueno hay que hacer una reformulación hay que hacer nuevas leyes que puedan evitar la corrupción hay que hay un planteamiento y uno escucha a los congresistas más o menos establecer proyectos y buscar ideas por eso le preguntaba si había algo más terrenal más concreto que quisiera hacer la CPC es que yo primero quise hacer esta aclaración general y yendo a lo particular nosotros creemos que aquí hay que avanzar en una regulación del dinero de la política la legislación que hoy existe es insuficiente y hemos visto que se presta para muchos abusos y que la gente la burle por lo tanto yo creo que aquí hay que buscar un nuevo acuerdo a fin de transparentar y regular la relación entre el dinero y la política y yo creo que lo que hay que enfrentar aquí pasa hablando en castellano y qué cosas debemos hacer y qué es lo que y nosotros estamos dispuestos a cooperar porque creemos que todos deben cooperar esto no es un tema de los políticos y los empresarios este es un tema de toda la sociedad y que debiera contemplar por ejemplo ese acuerdo así en concreto por eso yo quiero decir a ver yo creo en primer término de que aquí debemos tener financiamiento estatal como dije anteriormente financiamiento de las personas con beneficios tributarios y aparte de beneficios tributarios también reservados en una primera etapa ¿por qué reservados en una primera etapa? por la sencilla razón de que hoy día cualquier persona que a ver yo te pregunto a ti si apareces tú en el diario dándole plata a algún político te hacen público tú vas a decir ¿sabes qué más? ese lío no lo quiero y por lo tanto nadie va a aportar esa es la verdad alguien que me va a contar oye no si yo soy inmune a que me ponga a que a mí ventilen que yo le entregué 10 lucas o 100 lucas o un millón o 10 millones me da lo mismo pero eso no ha cerrado la puerta y abrir la ventana no 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 lo que pasa es lo siguiente porque si yo quiero tener aportes privados y no le doy nada estoy a ver si yo no le doy ninguna posibilidad de que estos aportes privados puedan ser reservados la posibilidad que existan esos aportes tiende a cero esa es la verdad a mí me costaría encontrar gente que diga no si a mí no me importa yo le doy 100 lucas y que mañana me saquen no me importa en esta primera etapa porque hay un desprestigio para cualquiera que da plata a la política van a decir ah no si esta está interesada por tal cosa en esta primera etapa después yo creo que hay que ir a la transparencia total pero hoy día la sociedad creo yo que estigmatizaría a cualquiera que dé plata a la política hoy mañana no por eso debe a mi juicio de ser una cosa transitoria en segundo término también preocupémonos de el gasto de la campaña como financiamos los partidos políticos y una otra cosa que es muy importante la alta dirección pública y por qué la alta dirección pública porque es fundamental que los cargos del estado sean llenados por alta dirección pública y no nos demos cuenta de que hay cargos en el estado que pueden utilizarse como financiamiento de campañas y como se utiliza porque en algunas partes y eso ocurre en algunas regiones los que están designados son los operadores políticos de algunos parlamentarios esa es la verdad eso debemos evitarlo porque es otra manera de financiar la política pasa lo mismo con el gobierno corporativo de las empresas públicas si no nos preocupamos que haya un buen gobierno corporativo y que no tengamos nosotros gente que se nomina para favorecer a las personas que están gobernando en ese momento o favorecer a tal o cual senador diputado o alguien de poder decir tampoco estamos abordando en su totalidad aquí no hay que decir solo aquí hay muchas maneras de financiar la política no es solo lo que hacen los empresarios también el financiamiento del estado y a ese también tenemos que meternos por eso digo aquí hay ideas concretas aquí al respecto nosotros vamos a trabajar propuestas concretas para abordar todos estos ámbitos y algunos otros pero te he nombrado los principales y lo que debemos propender es buscar una legislación que minimice lo que sea las filtraciones y que sea lo más transparente llegar a cero corrupción es imposible llegar a cero corrupción es imposible alguien que me cuente no sé a mí no me cuente le cuento estoy viejito ya para esa tontera y eso que no soy tan viejo respecto de cómo está la relación hoy día después de los casos cabal y penta cómo está la relación entre la política y las empresas cómo quedó o cómo está yo creo que la verdad que está en un nivel de cuestionamiento increíble y yo la verdad que creo que dado todo este nivel de cuestionamiento pero así como están las cosas usted cree que un empresario se atreve hoy día a un político o un político ir a pedirle la plata dado este nivel de cuestionamiento yo te doy firmado que ni los políticos se van a salir del desfile no sé si todos del desfile hacia las empresas a pedirle plata pero lo que sí tengo claro es que la posibilidad que los empresarios o que las empresas den plata a la política tiende a cero y eso podría ser muy bueno uno podría decir por último de algo que haya servido de tal manera de poder hacer más independiente al mundo empresarial de la política visto de alguna manera también yo creo que es un buena cosa de que se avance a transparentar esta materia y que esto y que las cosas se hagan por los mecanismos legales y por los conductos que todos encontramos válidos todos los conductos ilícitos que han habido merecen nuestra condena ojalá se continúen investigando y ojalá se sancionen y aquí cuando digo se sancionen nosotros debemos preocuparnos los empresarios y el país en general todos de que esta sanción deba abarcar a todo el mundo independientemente que podamos tener consideraciones familiares consideraciones de amistad u otras y hablo para todos ¿hay un antes y un después a partir de esto? de cabal y de penta ¿hay un antes y un después? yo creo que sin ninguna duda esto va a haber un antes y un después aquí hay un remesón muy fuerte a mi juicio necesario pero que esto nos puede permitir de que abordemos esta materia de forma seria y responsable sin sacar cuentas pequeñas sin caer en los populismos sin intentar derribar las instituciones aquí no es que toda la institucionalidad está en crisis la verdad que si nosotros miramos nuestra institucionalidad y no estas instituciones versus otros países estamos mucho mejor pero tenemos graves problemas tenemos que entre todos abordarlo a fin de reforzar y mejorar la institucionalidad vigente y buscar un camino que nos permita recuperar las confianzas de la ciudadanía que hoy día con razón están lesionadas Andrés Santa Cruz muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN que tenga una buena semana hasta luego gracias hacemos una pausa nosotros volvemos enseguida con más noticias no se vaya no se vaya no se vaya Gracias.